Gracias por conectarse una vez más con el peso del peso, este programa donde abordamos diferentes temáticas económicas de hechos destacados durante la semana, economía de bolsillo, precios de la canasta básica familiar, del dólar, ofertas de empleo, análisis y muchísimo más para que usted termine la semana muy bien informada. Comenzamos como nos gusta hablando de cifras en el peso de la semana, recordemos que hace poco se realizó en Colombia, Colombia Tex más Colombia Moda 2021 a propósito de esta feria sectorial reveló unas cifras bastante importantes sobre el sector para este año en nuestro país. Algunas de ellas es que precisamente entre enero y mayo del 2021 las exportaciones del sistema Moda totalizaron cerca de 278,2 millones de dólares, eso representa un aumento cercano al 36,6% si se compara con los primeros cinco meses del año 2020. La confección de prendas de vestir representa entonces el 74% de los envíos a otros destinos internacionales y de esa forma los textiles y materias primas representan el otro 26% restante. Vamos a hablar finalmente de cuáles son esas regiones que más han exportado durante este 2021 en Colombia. Lo lidera el departamento de Antioquia, le sigue Bogotá, Valle del Cauca Atlántico, Cundinamarca y finalmente Rizaralda. ¡Gracias! Hola María Camila, encantado de acompañarlos hoy en su programa y un saludo especial a todos los televidentes. Julio, si una persona nunca ha declarado renta, ¿cómo sabe que tiene que hacerlo durante este año 2021? Si una persona piensa que este año debe declarar renta, debe estar pendiente de los topes que ha establecido el gobierno nacional para los declarantes. Eso implica que verifique, por ejemplo, que haya tenido durante el año 2020 ingresos superiores a 49.850.000 pesos. Si las consignaciones bancarias o las transacciones que haya hecho en efectivo o cualquier transacción supera ese monto, debe declarar renta. Ahora, lo otro es los topes respecto al patrimonio. Si ha tenido o tiene a 31 de diciembre dentro de su patrimonio más de 160.232.000, debe declarar. ¿Qué compone el patrimonio? El patrimonio lo compone la casa, el carro, la bicicleta, los EDTs, los depósitos en las cuentas bancarias. Si todo eso sumado tiene más de 160.232.000, esa persona debe declarar renta. Entonces, debe verificar esos dos topes. Si es por ingresos o si es por patrimonio. Con cualquiera de los dos, o uno u otro, debe declarar renta. Eso es lo que debe tener presente. Para esas personas naturales, es importante tener en cuenta algunos papeles indispensables al momento de presentar la declaración de renta, como el RUT. ¿Y cuáles otros? Después de que la persona ha verificado los topes para declarar y ya está seguro que debe declarar renta, entonces debe tener presente que debe sacar algunos documentos. ¿Cuáles? Los certificados bancarios, los certificados de inversiones en acciones, los certificados de los EDTs, donde le digan cuántos intereses se ganó, si le practicaron retenciones, si hizo transacciones en notarías, si hizo transacciones con empresas, si prestó servicios. Y después de que junte todos esos documentos, debe también verificar si tiene el RUT. ¿Qué es el RUT? Es el Registro Único Tributario. El Registro Único Tributario es un registro que tiene la DIAN, donde ahí están todas las obligaciones del contribuyente. Y es como un perfil donde dice qué es lo que hace el contribuyente, a qué se dedica, desde qué año, a partir de qué fecha. Entonces debe entrar a la página de la DIAN, sacar el RUT y hacer una actualización si ya lo tiene y decir primero cuáles son las actividades económicas que realiza. Por ejemplo, si es asalariado, entonces debe decir soy asalariado. Si adicionalmente, por ejemplo, tiene una finca y vende leche, entonces se dedica a la venta de leche, entonces pone la segunda actividad como venta de leche. Y así sucesivamente. Si la persona tiene varias actividades, debe tener todas esas actividades dentro del RUT. Porque cuando uno presenta la declaración tributaria, la declaración tributaria está dividida como en un embudo por actividades económicas. Julio, expliquémosle a nuestros televidentes paso a paso qué debe tener en cuenta una persona a la cual le llegó esa declaración sugerida por parte de la DIAN y que va a declarar renta por primera vez en su vida. Este año a algunas personas les ha llegado lo que se llama una declaración sugerida. Le ha llegado un correo electrónico a su correo personal y le han dicho que tiene una declaración sugerida y que debe presentar su declaración. Entonces, muchas veces las personas preguntan, mire, me llegó un correo, pero es que yo nunca he declarado. Entonces, puede ser la primera seña de que esa persona debe declarar, debe fijarse en sus ingresos, como habíamos dicho antes, en su patrimonio. Y adicionalmente, la declaración sugerida lo que refleja es las transacciones que haya tenido en el mercado o en sus actividades económicas, en lo que haya hecho durante el año. En este caso, el año 2020 y ahí aparecerán reportadas todas las transacciones. Por ejemplo, si es empleado de una empresa, ahí aparece reportado. Si le vendió a una empresa o a una persona natural obligada a informar, entonces esas personas naturales o jurídicas reportan a la DIAN las transacciones que tuvieron. Si hizo una operación ante un notario, ahí le aparece la transacción. Si vendió una casa, si vendió un carro, le aparece la información del tránsito. Entonces, toda esa información, lo que hace la DIAN es que la junta y le dice al contribuyente, estas son sus actividades, eso es lo que usted realizó durante el año. Entonces, está obligado a declarar o verifique si está obligado a declarar. Entonces, eso es lo que se llama una declaración sugerida. Es una declaración donde la DIAN le dice, usted recibió estos ingresos, se la presenta de dos formas. Se la presenta en lo que se llama la información exógena, que le manda un archivo, le muestra todas las transacciones, o ahora la incluyen dentro de la declaración. Cuando uno abre la declaración en el sistema de la DIAN, automáticamente le llenan algunos de los renglones, teniendo en cuenta esa información que ya ha sido reportada. Entonces, esa es la declaración sugerida. Y se preguntarán muchas personas, ¿necesariamente una declaración sugerida significa que debemos realizar algún tipo de pago por esa declaración de renta a la DIAN? El hecho de que la DIAN le escriba o le mande un comunicado y le diga que esté obligado a declarar no quiere decir que esa persona esté obligada a pagar en un momento determinado cuando presente la declaración que tenga que pagar impuestos. Porque puede ser que durante todo el año ya esa persona ha venido pagando. Eso lo hacen a través de la retención en la fuente. ¿Qué es la retención en la fuente? Es un pago anticipado del impuesto de renta. Entonces, cuando una persona va y hace una transacción en una notaría, el notario hace una retención. O cuando le pagan la nómina, le hacen una retención. Entonces, durante todo el año esa persona ha venido pagando impuestos. Lo que pasa es que cuando está obligado a declarar, debe presentar toda esa información, pero resta los impuestos que ya pagó durante todo el año. Entonces, no necesariamente cuando la persona presenta la declaración tenga que pagar porque puede ser que ya haya pagado durante todo el año el impuesto. Y puede suceder adicionalmente que lo que le genere puede ser un saldo a favor. Entonces, antes es que la DIAN le permite a través de esa declaración, después solicitar los saldos a favor. Julio, finalmente para terminar con este tema de bastante actualidad. Recordemosle a las personas cuáles son esas fechas límites para declarar renta durante ese 2021 que recordemos además comienza en la próxima semana. Y también cuáles son esas sanciones a las cuales se pueden someter las personas en caso de no declarar renta y de no realizar el pago respectivo. El gobierno nacional ha establecido unas fechas que son en este año a partir del 10 de agosto y debe tener presente que a partir de esa fecha las personas que deben declarar deben verificar los dos últimos números de su cédula y mirarlo en ese calendario a ver cuándo le corresponde presentar la declaración. Si la persona no declara, la DIAN, si verifica y está obligado, lo puede obligar a declarar. ¿A través de qué? De una liquidación oficial. Le puede inicialmente mandar una carta, decirle declarar y si la persona se niega a declarar le puede hacer un aforo a través de una liquidación oficial y cobrarle los impuestos. Lo otro es que si la persona verifica esa fecha y se pasa de la fecha y no declara en el momento que le correspondía, sino que lo hace con posterioridad, debe liquidar una sanción por extemporaneidad. Es decir, siempre hay sanciones cuando la persona no declara a tiempo, cuando no presenta las declaraciones, cuando el calendario tributario así lo establezca. Entonces debe tener presente que debe estar pendiente porque cada vez que pasa el tiempo esa sanción va creciendo, va creciendo y adicionalmente debe pagar los intereses sobre el impuesto si le corresponde pagar impuestos. Julio Leal, economista y asesor tributario, muchísimas gracias por aceptar esta invitación en El Peso del Peso y también por ayudarle a nuestros televidentes a tener muchísima más claridad sobre la declaración de renta para este 2021. Un feliz día. Muchas gracias, María Camila, por esta invitación. Estoy muy contento de haberlos acompañado en este programa. Un saludo especial para todos los televidentes. Nosotros aquí en El Peso del Peso hacemos una breve pausa. Ustedes no se muevan porque ya volvemos con muchísimo más de la actualidad económica, además de las ofertas de empleo que tanto nos gusta. Ya volvemos. Estás viendo El Peso del Peso. Gracias por continuar con nosotros. La lonja de propiedad Raíz dio a conocer los resultados de su nuevo estudio de vacancia para sectores de comercio y servicios correspondientes a estos últimos meses corridos del 2021. Esos son los resultados. La lonja de propiedad Raíz de Medellín y Antioquia adelantó el análisis de la ocupación de los inmuebles de los sectores comerciales y de servicios más representativos de la ciudad. Para el análisis se consideraron 13.729 inmuebles que arrojaron un índice de vacancia del 12,3%, lo que implica un total de 1.692 unidades vacantes en el periodo analizado. Uno de los principales indicadores del sector inmobiliario es la vacancia de los inmuebles. En junio del año 2021 hicimos un trabajo de campo que nos señaló que durante el primer semestre de este año estábamos prácticamente igual a lo que encontramos en febrero. Significa esto que no ha habido una mayor ocupación de los inmuebles, pero también tenemos que señalar que no hubo una mayor vacancia pese a los cerramientos que tuvimos a principio de año y en abril, y desde luego lo que generó también los paros y las marchas. De los inmuebles que arrojaron un índice de vacancia, 1.034 unidades corresponden a inmuebles ubicados en los principales ejes comerciales, centros comerciales y malls de la ciudad, mientras que 658 inmuebles se ubican en los principales edificios de oficinas del sector, del poblado y del centro de Medellín. Una desocupación cercana al 12.3%, cuando habíamos tenido en febrero el 12.1%. Las oficinas tenemos el 14.6% de desocupación y en los locales comerciales un 11.7%, cifras prácticamente iguales a las que tuvimos a principio de año. En las principales zonas y ejes comerciales de la ciudad se encontró mejoría en sectores comerciales como Guayabal, Zona Rosa y San Diego, entre tanto un leve incremento en los grandes centros comerciales y en los malls del poblado y el occidente. Y esta es una muy buena noticia para la ciudad de Medellín porque superó las metas en gestión financiera. Los resultados fueron dados a conocer por parte de la Secretaría de Hacienda de la ciudad. A 30 de junio del 2021, el ingreso del municipio de Medellín llegó a 3.671 billones de pesos, lo que representa un recaudo del 61% con relación al presupuesto inicial y del 54% con relación al presupuesto definitivo, que estaba establecido en 6.838 billones de pesos para el año en curso. Es muy importante reconocer la buena cultura de pago de los contribuyentes de Medellín, lo cual nos ha permitido tener un balance exitoso en lo que tiene que ver con el recaudo de un presupuesto histórico total para este año de 6.8 billones de pesos. A la fecha del 30 de junio, llevamos una ejecución del 54%, equivalente a 3.7 billones de pesos. Otro elemento que jalona considerablemente la gestión de la Hacienda Municipal son los resultados financieros de EPM, lo que produce un mayor nivel de transferencias a las presupuestadas inicialmente, llegando a 1,4 billones de pesos para el año 2021. Estos elementos, sumados a la política de austeridad en el gasto y la gestión de la Secretaría de Hacienda, han generado importantes reconocimientos. Las finanzas del municipio de Medellín, a pesar de la pandemia, muestran una buena gestión, una buena recuperación y lo más importante, ha sido reconocida por instancias tan importantes como el DNP, que nos ubica como la primera ciudad en gestión fiscal en el país. Asimismo, las calificadoras de riesgo dan un parte de la salud de las finanzas del municipio de Medellín, no obstante toda la problemática que ha generado el COVID-19. Para la Secretaría de Hacienda y para el gobierno del alcalde Daniel Quintero, ha sido muy importante que en este año logremos alcanzar las metas financieras del Plan de Desarrollo Medellín Futuro. Cabe resaltar que entidades como la calificadora Fitch Ratings, avaló las calificaciones nacionales de largo y corto plazo para la ciudad. La entidad ratificó la calificación del municipio de Medellín en los niveles más altos, F1+, para la calificación de corto plazo y AAA para la calificación de largo plazo. Algunos aspectos que condujeron a la obtención de esta calificación son la fuerte posición de liquidez del municipio, la diversificación de los ingresos tributarios y el bajo impacto que ha tenido la pandemia sobre los ingresos. Vamos a hablar ahora de Alianzas para la Reactivación. Este es un programa que es liderado por Inexmoda, además del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y otras entidades, con el fin de priorizar a esas empresas que pertenecen al sector moda y ayudarlas a tecnificar sus procesos. Alianzas para la reactivación de MinComercio, Colombia Productivo y Bancóldex, con recursos de cooperación del Fondo Abu Dhabi para el Desarrollo, es un programa creado para brindar asistencia técnica y financiera a las MIPIMES para mejorar su proveeduría y que estén mejor preparadas para hacer negocios con empresas anclas nacionales e internacionales, apoyarlas en su reactivación y adaptación a los cambios generados por la pandemia en las cadenas regionales y globales de valor. donde buscamos que todo el sistema moda, que todos los apasionados y toda la cadena de valor de la industria de la moda pueda acceder a un programa de formación, capacitación, asesoría, pero también muy importante, conexión con mercados nacionales e internacionales. Este programa en su capítulo Moda tiene una inversión de 2.184 millones de pesos y espera impactar al menos a 300 MIPIMES de textiles, confecciones, cuero, calzado, marroquinería, joyería y bisutería, lo que lo convierte en el proyecto de encadenamientos productivos de mayor impacto en la historia reciente del país. Empresas que cumplan con unos recorrimientos muy básicos. Primero, que tengan dos años de constitución. Segundo, que hagan parte de la cadena de valor del sistema moda. Es decir, se pueden presentar confeccionistas, empresas textiles, retailers o también comerciantes de la industria de la moda. Y lo tercero, que será muy importante, que se inscriban previamente a la plataforma de Colombia Productiva de Compralo Nuestro. Igual los estaremos acompañando también en todas estas inscripciones. Al finalizar el proceso de acompañamiento especializado, las MIPIMES participantes podrán participar de ruedas de negocios Compralo Nuestro con empresas compradoras y acceder a instrumentos financieros especiales de Bancoldex. Cabe recordar que el sistema moda es considerado el primer sector generador de empleo en la industria nacional con un aporte de 616.648 empleos en 2020 y un peso del 9% dentro del Producto Interno Bruto Manufacturero durante el primer trimestre de 2021. Y estamos a poco de finalizar los Juegos Olímpicos Tokio 2021. Allí los colombianos no solamente tuvieron la oportunidad de demostrar sus diferentes habilidades en materia deportiva. También llevaron productos 100% hechos en Colombia para mostrarlos en el exterior. Con el propósito de seguir llevando lo mejor de Colombia a todos los rincones del mundo, esta vez el país llevó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 productos 100% colombianos que podrían probar habitantes de Japón. Bajo el formato Base Camps Colombia se busca que los japoneses puedan vivir la experiencia del país suramericano por medio de esos productos. Los productos 100% colombianos también son protagonistas de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. ProColombia y la Embajada de Colombia en Japón unimos esfuerzos para crear un formato llamado Base Camps. Colombia a través del cual los japoneses pueden conocer de primera mano nuestros productos y así poder familiarizarse con la riqueza de nuestro país. En los locales que venden productos colombianos se hará un concurso de estampillas conocido como un Stam Rally, cuyo objetivo es despertar la curiosidad hacia los atletas y productos colombianos. Las personas que acumulen sellos podrán tener un obsequio en la Embajada de Colombia en Tokio y participar en un sorteo para cuatro viajes a nuestro país. De manera que Lojas Beans, Chocolates Bank, Baimezon Cacao y la sede japonesa de Cacao Hunters, establecimientos especializados en la venta de productos colombianos, están ofreciendo café, cacao, aguacate haz y artesanías. ¿A qué le apuntamos? A que en los tres establecimientos cada espectador viva lo que somos en Colombia y pueda comprobar que nuestra gente es innovadora, talentosa, cálida y acogedora. ProColombia confirmó que los deportistas colombianos han sido acogidas por distintas ciudades anfitrionas con las que se ha llevado a cabo actividades para acercar más a las regiones de ambos países. Llegamos a esta sección que nos encanta porque trabajo sí hay. Les contamos cuáles son las diferentes ofertas que para este mes tiene habilitada la caja de compensación familiar con FENALCO, cerca de 900 en diferentes subregiones del departamento de Antioquia. Los interesados de las siguientes ofertas laborales pueden consultar el detalle de las fechas de cierre para enviar la hoja de vida en el portal www.fenalcoantioquia.com.co Para Medellín hay 170 ofertas laborales disponibles para diseñadores gráficos, analistas de investigación y desarrollo, auxiliares de mercadeo, operarios logísticos, asesores comerciales, administradores de punto de venta, vendedores, auxiliares de almacén, auxiliares contables, operarios de confección y jefes de cocina. En Aburra Sur y Aburra Norte, 182 oportunidades para jefes de producción, operarios de producción, asesores comerciales, conductores de ambulancia, auxiliares de bodega, auxiliares de distribución, auxiliares de mercadeo, auxiliares de nómina, surtidores, fruver, jefes de cocina y conductores. Oriente Antioqueño, 202 puestos de trabajo para líderes de mercadeo, promotores de ventas, digitadores, cajeros, gestores de atención al usuario, auxiliares de bodega, operarios de empaques, instaladores y programadores de cámaras, meseros, cajeros y auxiliares contables para trabajar en los municipios de Río Negro, Cuarne, Marinilla, El Retiro, La Ceja y El Carmen de Viboral. URABA, 136 ofertas laborales para comunicadores, analistas de información agronómica, docentes de supervisión de productos, docentes de operaciones portuarias, operarios agrícolas, conductores, cocineros, empleadas domésticas, mecánicos de carro, estilistas caninos, municipios, apartado Turbo, Carepeche y Gorodó. Suroeste, 90 oportunidades de trabajo para analistas de seguridad y salud en el trabajo, analistas de gobierno y cumplimiento Star Lab, analistas de programación, auxiliares de enfermería, guardas de seguridad, asesores comerciales y conductores de volqueta, entre otros. Municipios, La Pintada, Andes, Amagá, Ciudad Bolívar, Jericó, Jardín y Urrao. Magdalena, Medio, 74 vacantes para ingenieros de petróleo, coordinadores de gestión humana, analistas de salud ocupacional, auxiliares en seguridad y salud en el trabajo, obreros, ayudantes de pintura, entre otros, para los municipios de Puerto Berrío, Puerto Nare, Puerto Triunfo y Yondó. Occidente, 34 ofertas de trabajo para ingenieros civiles, ayudantes de construcción, de obra, operadores de grúa, planchón, soldadores de montajes, técnicos, reparadores de llantas y mecánicos de confecciones para los municipios de Santa Fe de Antioquia, San Jerónimo de México, Cañas, Gordas y Giraldo. Norte de Antioquia, 31 vacantes para médicos generales, enfermeras profesionales, regentes de farmacia, directores de talento humano, entre otros, para trabajar en los municipios de San Pedro de los Milagros, Entre Ríos, Don Matías y Santa Rosa de Osos. En el nordeste antioqueño, 22 puestos de trabajo para asesores comerciales, auxiliares de ambulancia, conductores de ambulancia y para médicos, municipios Amalfi, Yolombos y Zeneros, San Roque y Segovia. Y aquí les contamos cuál es el reporte entregado por parte de la central mayorista de Antioquia de esos productos de la canasta básica familiar que tuvieron incremento, estabilidad o alguna reducción en su precio para esta semana. La arberja verde se puede encontrar el kilo en promedio a 6.500 pesos en las principales centrales de abasto con un aumento promedio del 12 por ciento. Cilantro, kilo 2.000 pesos, mantiene estabilidad en su precio. Granadilla al kilo a 6.500 pesos con un aumento promedio de 15 por ciento. Piña, oro, miel, kilo 2.200 pesos, baja un 5 por ciento. El azúcar bulto de 50 kilos, 180.000 pesos, mantiene estabilidad en su precio. Como siempre, si usted está interesado en comprar o vender dólares aquí, en el peso del peso, les contamos cuál fue el precio promedio de esa divisa extranjera en las principales casas de cambio del país. Prece atención. El dólar para venta se puede encontrar en las principales casas de cambio en promedio a 3.749 pesos, en compra en 3.690 pesos. Gracias de nuevo por acompañarnos en este programa donde compartimos con ustedes diferentes temas de interés en materia económica, además de muchísima actualidad informativa. Recuerde, nos vemos todos los sábados a la una de la tarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio. Una feliz tarde para todos.